Se acerca y crea peligro Muy buena la entrada Pero la pelota sigue suelta Creo que nos adelantamos Deja atrás a la defensa Sería una buena oportunidad Lozano Le da pegado Gol Y otro más Se ha empatado el partido Han anotado a Marito Y nos ha sorprendido a todo La grada también está Anonadada